Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el embalse García de Sola y hoy tengo una sorpresita que tenemos a dos alibañas del pantano aquí tengo la primera Sunfru Fishing y al segundo Sergito, mi hermano Sergio VR ¿Cómo era? Angler, ¿no? Angler, sí vaya el nombre de Instagram que se pone el tío y nada, vamos a pescar, fijaos como está el agua completamente plato, pero creo que vamos a dar con algún pececito, ¿verdad, Sunfru? Bueno, ¿vamos a dar con algún pececito o no? Yo creo que sí Fijaos como está el agua Está turbia Sí, es un turbio que yo creo que los pececitos van a comer Así que venga, no nos demoramos y vamos al agua que son las 10 de la mañana ya Acabamos de parar Vamos a hacer ya los primeros lances Madre mía, está agua como un plato pero vamos, como un plato de sopas Nada, yo voy a pescar con Jig y vamos a pescar también al Texas y creo que va a ser de las mejores formas de sacar algún pececito Nada, voy a hacer el montaje y vamos a ver qué tal están Yo creo que a lo largo del día iremos probando algún tipo de técnica más como algo de superficie o algo de cranbite también que están saliendo algunos pececitos Pero bueno, venga, voy a montar el Jig y el Texas os digo cómo lo voy a montar y empezamos a pescar Espera, espera, espera Ahora seguimos con el vídeo Primero tienes que bajar hacia el botón de suscribirse y le das Y bueno, ya que te pasas por ahí abajo le das un gran like Así que no me enrollo y seguimos con el vídeo Mira, fijaos Jig de Hart en color AG y le voy a montar un un llama a moto Ahí está Ahí, puesto Vamos a poner apretado Perfecto, ¿eh? Vale, este montado Un poquito de liquid margin y listo Y ahora vamos a montar el Texas se lo vamos a montar en la Bousido Medium Heavy ¿Vale? Los montajes rápidos Metemos la perlita Y metemos un anzolito de 4 barra 0 Como el mismo con el mismo Nudo Vale Y aquí vamos a poner a poner un cangrejito y nada, es fácil se pone como ponemos siempre los vinilitos Ahí Vale Fijaos Es un anzolito 4 barra 0 porque es que el cangrejo es muy grande Pinchado por aquí Y lo tenemos listo Con esto vamos a pescar al Texas A ver si tenemos suerte Y la verdad es que el color es ideal para esto Así que venga Vamos al Leo Y por cierto esto es importante que siempre lo digo en los vídeos y la gente no me hace ni caso Liquid Magen Siempre hay que darle un poquito que no pasa nada porque untemos un poquito a los vinilitos Así ¿Veis? Mira, le damos así ponemos una lentejita así pequeñita y después ya la repartimos con el tapón ¿Vale? Por todo el vinilito Ahí está Y ya está No hace falta más Así que venga Vamos a hacer los primeros lances del día Ahí va Primer lances del día A ver qué pasa Me ha cortado Me ha pegado una picada a la caída Vamos Pues nada Primera picada el Jig nuevo a estrenar Pero nuevo Fijaos Ahí está Me ha cortado a la caída Se me ha pegado un picadón brutal Empezamos bien Bueno Ahora voy a poner un color de M porque se me ha acabado en la G Voy a poner el color de M que también me gusta mucho Es de mis favoritos Y nada Si es que me la acaba de cortar los lucios si he hecho un lance o dos Además que la ha cortado vamos del tirón Volvemos a juntar Líquid majem Pues empezamos bien En lucia que Vale Qué pasada Cómo le haces esto con el grilo a tope Qué diferencia Tío Un pececito me cago en la hostia Pues bueno Es chico y es una perkinidad Me parece que no tira nada Hombre Ahora está apretando Ahora sí Ahora aprieta algo Sí Ahora aprieta algo Qué cabrón ¿Qué es esto tío? Es petardaco ¿Eh? Sí ¿Petardaco ¿Eh? Sí Sí ¡Oh qué petardaco tú! Me estaba a mí pareciendo Me estaba a mí pareciendo Es que al principio no tiraba después ha tirado No ha hecho La picada La picada ha sido brutal Brutal ¿No? ¡Ahí debajo de los ratos! ¡Cada alante! ¿Por qué se llama así? Llegamos en un minuto echándonos ahí enfrente en la rata ¡Madre mía! ¡Eso! ¿Eso sí era? Sí, sí Sí Era un pez Segundo lucio que me he picado Madre mía que picado malo tío Pues esos lucio no son chicos Me ha pegado una pica Madre que he picado malo Macho sí Es que macho sí Allá ¡Pum! En seco Segundo río es que me roban Es lo que hay Ahora sí Ahora sí Raticate Yo también la tengo Mío es mejor Sí Es un poco mejor Ah, no es raticatera No, pero es un poquito Vamos Un poquito mejor Sí Mira, me ha jorobado Puff Un poquito mejor le dice Igual No Son príos Son príos, hermano Con el M.A. que he puesto antes Con el M.A. que he puesto antes Con el M.A. como el Barracus Tú, el de equipo Madre mía Están blancos tú Están blancos Sí Bueno Pues ya está Doblete Factura Y suelta Raminos Venga Ahí va Parada de mediodía Vamos a comer Ya están por allí Las dos alimañas Y nada ¿Cómo veis el día? Muy malo Lo veo negro de cojones Están malísimos los peces Fijaos Vamos parados aquí Mirad cómo está el agua Completamente Calmada Y nos está costando muchísimo Dar con los peces Pero bueno Es que la pesca es así Hemos sacado ahora un dobletillo Sanfru y yo Pero Eran del tamaño de los peces Que les gustan ¿A serio? ¿Verdad Sanfru? Sí, sí Me está quitando el puesto Sergio Sí A serio se va Vamos Puesto de zurraspero absoluto Totalmente, macho Pero que lo que hay Si es que están malos 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 Así que nada Vamos a intentar A ver si está tarde Sacamos algunos Buenecillos Y si no pues No lo hemos pasado bien Que es lo que hay Así que Vamos a ver si comemos algo Venga Uff Negro los peces Chaval Negro, negro, eh Onda Sube, sube El chico El chico El chico Todo el agua No estaba picando Esa fruta Raticatensis Ahí está No estaba picando No estaba picando Vamos a esa punta O que Una polla ¿En serio? Para la primera Tú Encima será bueno Pues tiras, eh ¿No te digo yo? Todo el perca Sí, no sube No sube ¿Te puede sorprender Algunas veces? No falta O el morro Es perca Es perca Un lucio Un lucio Vamos a pegar una picada Chaval Un luciete El morrete El morrete, morrete, eh Sí, sí, sí Bueno Pues nada Otra especie Ya ha hecho Gran Slam Esperamos Que ya es el tercero Que me pica con G, eh Sí ¿Sabes? No, no Ahí está Luciete Sanfru Son bonitos, eh Luciete Venga, ahí va Los peces no estamos allá Sí, sí, entra ¿Qué dices en serio? Que los peces no estamos allá, eh ¿En serio? Pero que es el solar Esto tiene presión máxima Ahí está Lo tiene en serio ¿Es bueno? No, es rata Es rata Yo creo que va a ser Una perca, eh Es un blazba Un blazba Que saca Que saca Sergio Que saca Sergio Que saca Sergio Por lo que le gusta A la rata Mira que blanco, tío Sí, así salieron Los del otro día Eso no tiene una media, eh Tú No, no, no Me ha pegado, tú Madre mía Sanfru Que saca Sergio Bueno Pero por lo menos se ha sacado Sí Ya, ya No sé Yo estoy enganchado ahí ¿Te has montado? El mamusi Con un nois y trao El color me gusta ¿Es tú, usted, no? Sí Dime Que casualidad, tú ¿Estás ahí en serio? Manco Dale la calle a tu hermano Que no va a ser que un mundo, pues Yo tengo ¿Cómo te he visto? ¿Cómo te he visto? Que es bueno, eh Estaba grabando y tú, eh Es bueno, eh Petarraco Petarraco Venga Ahí sube Es bueno, eh Dos kilos Hombre Mira qué petardo ¿Lo cojo? No, ya lo cojo No, no, no Es tú, eso No, no Esos son más de dos, eh Un petarraco gigante Es más de dos, eh De dos y medio No, no, no Tiene dos kilos Dos y medio No, dos y medio no Pero dos, tres, sí Sí, por ahí Hijo de la caca Madre, qué petardaco, chaval ¿Eh? Hijo de... Ahí está Es una mole, eh Es una mole, eh Sí Pesa eso, tú Dos, tres, digo yo No, no va a llegar Tiene dos kilos Dos kilos Dos kilos Sí, sí, sí Dos kilos Sí, dos cien Dos, tres Os lo dedico a los dos A los dos Hijo de... Me voy a cacharro, chaval Esa, Rubín Vale Es súper largo, eh Es súper largo Buen petardo Buen petardo, eh ¿Qué te parece? Así que nada Venga, vamos a soltarlo Ahí se va Ahí se va Petarraco Y nada Ha sido la verdad Es que me ha encantado Me ha encantado porque Desde que lo he clavado De hecho se lo he dicho Desde que lo he clavado Le he dicho Es petardo Además que Que os lo he dicho Sanfru Ese te lo dedico, eh Te lo dedico a ti Luego te lo dedico yo Venga, vale Quedamos en ello Vamos a seguir Mira, mira, mira Sanfru Mira un pet Mira un pet Lanza ahí Lanza ahí Sombra, eh Por la profundidad Y el sitio Cuidado ¿Lo tienes? Sí ¿Es bueno? Pues no lo sé Sí, sí, sí Parece bueno, eh Sí, sí, sí Ah, sí Cojonuda Pues la he visto, eh Me ha picado, eh Sí, sí, sí Eso sí lo que he visto Mira la caña Qué buena es Hija de la guayapa Cabrón, a ver si me las ha quedado En la potera del bicho Madre mía Esta bicha Ay, hijo de puta Lo conseguí Pero mientras que clavo Sabía que había sido Tú, cabrón Ay En serio Lo hemos conseguido, eh Decía No Yo Vamos Yo sé identificar Una picada Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ha sido Un vídeo cortito No hemos tenido muchas capturas La verdad es que el día ha estado Espectacular De De perros De asqueroso La verdad es que ha estado malísimo 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 Pero bueno No lo he pasado bien Yo por lo menos no me lo he pasado bien ¿Tú, Sanfru? Te lo he pasado bien, ¿no? Sí O sea, pues Es lo que hay Es lo que hay Es que Os tengo que decir Que Sanfru hoy ha sido Ha hecho honor a su nombre Raspichueli ¿Por qué ha sido lo que ha sacado? Ha sacado un Raspichueli No, cabrón La verdad El Raspichueli se ha sido esta vez Sergio, no me jodas En serio Ha sido el Raspichueli ¿Le quieres decir algo a la gente? Me ha pasado el gafe El Sanfru El Sanfru se ha venido para acá Para Extremadura Y me ha pasado el gafe No vuelvo a venir de pesca con él No, no Ni yo El Sanfru Siempre tiene la culpa Voy a tener que dejar de venir de pesca con Sanfru Chacho ¿Quieres recoger la caña ya? Voy, voy, voy Bueno Que no nos enrollamos más Venga Que ya sabéis Suscríbete Dale like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Sanfru La tienes en la gorra Sanfru En la gorra ¿Qué haces? No, me estáis vacilando Hay gente No, es que había una avispa aquí Al daminado Que me cago yo con la avispa No, 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 no Venga, adiós